La región brunca comenzará este primero de mayo una nueva era en sus municipalidades que tienen distintos panoramas. Pérez Celedón tiene la continuidad de la Unidad Social Cristiana ahora encabezado por Emanuel Ceciliano. Puerto Jiménez estrena su primera municipalidad este miércoles con Enrique Zegnini como su primer alcalde. Buenos Aires verá cómo Margot Mora toma las riendas del ayuntamiento de ese cantón. Cotobrús tendrá el regreso de Rafael Ángel Navarro a la alcaldía. La única reelección se dio en Golfito por lo que Freiner Lara comenzará este primero de mayo su segundo periodo consecutivo. La era de Alberto Col en Osa culminó y con Nueva República a la cabeza, Maynor Anchía toma el poder. Y en Corredores el PLN continúa al mando, pero con Jason High como jerarca municipal. Con 37 años, Emanuel Ceciliano Alfaro toma el poder en Pérez Celedón. Con un consejo municipal distribuido con 13 regidores de la Unidad Social Cristiana y del Partido Nuestro Pueblo. Liberación Nacional, Frente Amplio y Progreso Social Democrático cada uno con un regidor. En Corredores, Jason High Villalobos toma el poder con 45 años. Y con un consejo municipal encabezado por Liberación Nacional con 13 regidores, dos de Nueva República, uno de la Unidad Social Cristiana y Unidos Podemos. En Golfito, Freiner Lara Blanco tiene 49 años. Y el consejo tiene 12 regidores de la Unidad Social Cristiana y Nueva República y Liberación Nacional con un representante. En Buenos Aires, con 53 años toma el poder Margot Mora Navarro. Y con un consejo que tiene 12 regidores de Liberación Nacional, dos de Nueva República, uno de Liberal Progresista Costa Rica Manda y Republicano Social Cristiano. En Osa, Maynor Anchía llega por primera vez al poder con 53 años. Nueva República tiene 12 regidores, misma cantidad que Liberal Progresista en el Consejo Municipal. Y Organización Social Activa logró un representante para esta gestión. En Puerto Jiménez, su primer alcalde llega con 55 años, Enrique Cegnini Zavallo. Y el primer consejo municipal en la historia de Puerto Jiménez tiene 12 regidores del Partido Liberal Progresista, uno de la Unidad Social Cristiana, Unidos Podemos y Nueva República. Y en Cotobrús retorna Rafael Ángel Navarro Maña con 62 años. Y con un consejo que tiene la distribución en 13 regidores de la Unidad Social Cristiana y dos de Liberación Nacional. Esta gestión comienza este miércoles primero de mayo y se extiende hasta el 30 de abril de 2028. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!